Tiersa, un momento. Señorita Benavides, es el tercer día que llega tarde. Perdón, es que había tráfico. Tráfico. ¿Y por qué no sale más temprano? No volverá a ocurrir. Y así quieres ser concertista, ¿no? Tiersa a tu lugar. Demuéstrenos lo que sabe hacer. Quiero escucharla. Alto, alto, alto. Suficiente. Seguramente usted es un espectáculo en sus reuniones familiares. Pero de artista, de música, nada. Lo puedo hacer mejor. Lo que pasa es que... Que no tiene talento. Lo que pasa es que no tiene talento. Una mona entrenada lo haría mejor. No he terminado todavía. ¿Qué quiere? Aquí se trabaja con disciplina. Vienen personas y aprenden a tocar el piano antes que aprender a escribir. Y entrenan ocho horas diarias. ¿Y usted cree que porque su papito la recomendó... ...lo va a hacer perder el tiempo? No le voy a hacer perder más tiempo. Por supuesto que no. Y aunque el presidente de la república me la recomiende... ...yo no la volveré a recibir en mi clase. ¿Está claro? Fuera. ¡Largo! Susana, por favor. Ay, no sé, Anita. Yo que tú estudiaría algo como... ¿De repente te gusta lo mismo que a mí? ¿Quieres hacer maquillismo? ¿Puedes pintar? ¿Puedes hacer faciales? De repente el pelo, el aseado japonés, racilar. Hay un montón de cosas. No sé, Pepita. Ay, no sé. Te digo que las señoras van a cada rato y pagan bastante plata. Sí, pero a mí me parece aburrido. Ya. ¿Qué aburrido te va a parecer cuando paguen 300 dólares... ...por un laseado de mech? Tres. Si tiene usted la oportunidad de ir a la universidad... ...debería estudiar algo más gratificante para el intelecto. A ver, a ver, Jimmy. ¿Qué sugieres? Ya que le gustan los niños, podría estudiar docencia. Ahí está, para profesora. Eso sí podría ser. Ay, no. Te pagan bien poquito, ¿ah? Después te mueres de hambre. Aporta el crecimiento de nuestro país. Pero queremos aportar el crecimiento de su bolsillo. No solo de pan vive el hombre. Pero para comer pan y otras cosas necesitas dinero. Además, a ver, ¿qué cosa podría enseñar Anita? Bueno, matemáticas, geopolítica, filosofía. Pero sí me gustaría enseñar a ti. Pintura, baile, esas cosas. Ay, no sé. Ya sé. Puedes estudiar para ser doctora. ¡Doctora! ¡Eso es! ¡No estoy a curar la mente y operar los huesos! No, pues, Lupita. Para ser doctora se necesita ser bien inteligente. Pero... No bruta, así como yo. Y además, eso de estar cortando gente, viéndole el expirir para sangre. ¡A sangre! ¡A ver, a ver! ¿Qué hace metiendo mano en mi comida? Ya no te molé a ser venita, solamente trataba de ayudarte un poquito. Ay, sí, ¿no? Ay, como me hayan malogrado el almuerzo. Esa gente es tan epicosa. ¡Mmm! ¡Eso está muy sabroso! ¡Ah! Dime, ¿cuál es tu secreto? Ah, no te voy a decir, porque es de familia. Ah, no sé, Amalita, cuenta. ¿Cuál es? Ahora quieres que te cuente un mejor de tu café bueno, pues. Me van a tener que esperar, porque tengo que ir a ver al señor Anselmo un besito ahora en la oficina. ¡Permiso, ah! ¡Permiso! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Jime! Andrew pregunta si ya tiene las cartas nuevas de los restaurantes. No. Ya, ¿y para cuándo crees que estén? Ay, Lorena, por favor. No me fastidies ahorita, ¿no ves que estoy estresadísima? Ay, sorry, amiga, pero es que tengo la imprenta encima. ¿Has visto Gonzalo? Gonzalo. Sí, claro. Ay, pobre, no sabes. Trae unas ojeras. Se nota que no ha dormido en toda la noche. Y es que la junta no debe estar corrompiendo. ¿De verdad? Sí, está preocupadísimo por ti. ¿Eso te ha dicho? ¿Sí? ¿Y qué le digo a la imprenta? ¿Le llevo los diseños? Si está tan preocupado, entonces, ¿por qué no ha venido a buscarme? Ay, no sé, Jimena, tampoco sé tanto. Vamos, ¿qué le digo a la imprenta? ¿Cuándo se han visto los diseños? No, Mariana. ¿La lúcuma de la discordia de nuevo aquí en la oficina? No, es la manzana. La manzana de la discordia. Hacia la frase. Bueno, como sea. ¿Qué vienes a hacer acá? Don Anselmo me mandó a llamar. ¿Vas a trabajar? No. Con mayor razón. Tú no puedes entrar acá como perro en tu casa, así sin anunciarte. Bueno, ¿no estabas haciendo tu trabajo en la recepción? Por eso no me anuncié. Yo no puedo estar en ochenta lugares a la vez. Tienes que esperarme. Bueno, ya te espero entonces. Excelente. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, Claudio! No, 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 Jimena se puede poner más malhumorada. ¡Vente, vente, vente, vente! Claudio, pare el auto. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no. Manejo yo. Es que yo te necesito descansado. Nos vamos a estrellar en cualquier momento. No, no, tranquila, tranquila, que estoy bien. No, manejo yo, así que para ahora. Oso. Agua mineral, por favor. ¿Y el señor qué dice a tomar? Un expreso más. Perfecto. Bien. Al parecer, los hoteles van muy bien. Anselmo es un hombre muy hábil. Entonces no me equivoqué al casarme con él. ¿O sí? Quiero saber por qué ese desmedido interés de Anselmo en la pueblerina es. Victoria. ¿Se está acostando con ella? No. ¿Entonces? Bueno, dice que le recuerda a Soledad. Vamos. No es la primera vez que le sucede eso. Tú lo sabes. Sí, pero tienen un límite. Mira, no le des más importancia de la que amerita. ¿Que no le dé importancia a algo que me indigne? Estoy harta que Anselmo siga pensando en esa mujer que murió ya hace 20 años. Y hoy ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer para sacarme a esa mujer de sí.